Se lanza una pelota de 200 gramos, con una velocidad inicial de 5 metros por segundo, para que descienda con un plan inclinado de 20 gramos. Pelota de 5 metros por segundo. Después de recorrer 100 metros, llega a la base del plano, es decir, aquí recorre, y empieza a subir por un segundo plano inclinado por el segundo plano. Calcula la distancia que recorrerá en este segundo plano, falta de 20 gramos. Se lo podemos hacer por energía, ¿no? Lo vamos a hacer por energía. Vamos a ver la altura que tiene este. Y vamos a calcular la altura en la que llega a este. Que la vamos a llamar H. Entonces, para calcular H, el seno de 30 sería H partido 100, y la altura sería 50 metros. ¿Vale? Aquí no hay rojamiento, así que la energía cinética inicial, más la energía potencial, aquí, es igual a la energía cinética final, más la energía potencial final, donde quiera que dé. ¿Vale? ¿Vale? Energía cinética inicial, un medio de la masa, por la velocidad inicial, al cuadrado. Energía potencial, masa por G, por la altura. Tiene que ser igual a la energía cinética final, que es cero, porque dice antes de detenerse, es decir, que la velocidad es cero, más la masa, con la gravedad, por la altura, que es igual a la que dé. M, no más de 4, un medio, por 5 al cuadrado, más G, 9,8, por H, que es 50, tiene que ser igual a G, 9,8, por H. Vestejando. Me da, me da 5 metros 2,5, con el medio, me da igual a G, 9,8. 5,1, con el medio, me da igual a G. Me da igual a G. Es decir, me piden. ¿Por qué realmente me piden la distancia que recorre en este plano? Pues, por el menos, el seno de 45 es igual al cateto opuesto, que es AC', que es 51,98, y partido de la potenuta, que es lo que recorre el grano de más 5. Y me da que D es igual, a 51,28, y partido de la potenuta, que es 72,39. Y aquí me dice que son, 79 a cero. Me piden unir. Me piden unir.